Una de las limitantes que tenemos aquí en el sur y que se ha encontrado es el acceso al agua. El acceso al agua tanto para consumo humano, que es la prioridad, pero también para riego. Entonces uno de los retos principales que son eso, porque se compite, en muchas zonas se compite con el agua que se toma, porque no existe agua potable ni agua para tomar, y el agua para riego. En la mayoría de los municipios existe más del 60% de pobreza en las comunidades, además más del 20% de analfabetismo. Entonces son condiciones de analfabetismo, pobreza que están unidas. Y la desnutrición crónica. Tenemos niveles de desnutrición crónica altos y eso lo que llega es la inseguridad alimentaria. Entonces todas esas barreras que tenemos que ir moviendo no las puede hacer solas el proyecto. El proyecto tiene que formar alianzas, ¿verdad? Por eso es que tiene el mismo nombre, Alianza Corredor Seco. Por eso buscamos eso. Tiene que buscar alianzas con los demás actores en la zona para poder sacar de la pobreza a los hogares que vamos a beneficiar. El proyecto tiene que buscar alianzas con los hogares que vamos a beneficiar.